Hola, bienvenido a Encuentro Cinematográfico FM Lourdes Concordia, canal YouTube oficial. Soy Jorge Mario, espero que lo disfrute. Ah, y no olvide clicar en Me Gusta, compártalo y suscríbase. También puede encontrarnos en Facebook y escucharnos por www.fmlourdesconcordia.com.ar todos los viernes de 19 y 30 a 21 y 30 horas. Memoria de Cine Argentino Y hoy vamos a hablar de una gran actriz y comediante argentina que se llamó Nelly Lainez. Nelly Lainez fue una actriz y comediante argentina nacida como Nelly da Rolstein el 11 de enero de 1920 en la ciudad de Buenos Aires en una vivienda de la avenida Rivadavia frente a la plaza del Congreso. Su padre, Jacobo Rolstein, era un inmigrante judío de origen polaco y había migrado a Estados Unidos en el año 1910 donde contrajo matrimonio y tuvo dos hijos. Luego de un accidente doméstico en el que falleció su esposa se radicó en la Argentina donde se casó nuevamente con una profesora de piano y tuvo una hija, Nelly da educada desde pequeña y principalmente por su padre ya que su madre afrontaba serios problemas de salud. Durante su juventud, Nelly da, Nelly se desempendió en la mercería de su familia al mismo tiempo que estudiaba piano, declamación y zapateo americano disciplinas muy practicadas en esa época. Con poco interés en los estudios escolares solía diseñar sus propios personajes y representarlos íntimamente a modo de entretenimiento debido a problemas financieros familiares a los 12 años se ofreció a prueba en Radio Porteña junto a su hermana luego de insistirle a su madre que se los permitiera y fue convocada para participar de extra en un radioteatro policial donde interpretó a una dama española en el ciclo dramático Ronda Policial del año 1936 junto a Guido Gorgatti luego siguió en la radio con Olga Casar Spirusson y Ángel Walk dirigidas por Armando Di Cépolo incursionó en una escena de un programa de Narciso Isbañementa fue partícipe del radioteatro El Otro por Radio El Mundo y años después se destacó como consultora sentimental radiofónica en Amalia Paz consejera del Hogar y del Corazón uno de sus trabajos radiales más relevantes además participó en Messier Canesú de Fidel Pintos y el Niato de Siderio de Mario Fortuna para luego participar en el radioteatro Lux Semal de Ñol la invitó a integrarse a la Cruzada del Buen Humor grupo cómico creado por Tito Martínez del Box que posteriormente serían los cinco grandes del Buen Humor que acaparó la audiencia radial a fines de los años 40 y actuaron de manera ininterrumpida desde 1950 hasta 1964 laxo durante el cual se sucedieron diferentes acompañantes femeninas entre ellas Nelly Lainez Dorita Acosta y Nelly Beltrán en Radio Belgrano Nelly Lainez reemplazó temporalmente a Eva Duarte y años después gracias a ella ahora primera dama esposa del presidente general Perón logró conservar su trabajo en Radio Belgrano en esta emisora encabezó Casino de la Alegría desde 1957 hasta principio de 1960 bajo el auspicio de Jabones Manuelita con Alberto Olmedo como Amaranto y Héctor Rivera como El Pajarito Peña por Radio El Mundo protagonizó el programa radial y televisivo el consultorio de Berta por el cual fue nominada en la primer ceremonia de los premios Martín Fierro en la categoría de mejor actriz cómica del año 1959 durante la década de los años 60 formó parte del programa Operación Jaja donde uno de sus sermentos la mesa de café fue tan exitosa que se convirtió en el ciclo televisivo titulado Polémica en el Bar en 1972 del cual Nelly Lainez también formó parte bajo elencos rotativos comenzó a actuar en el cine a los 30 años cuando el director Carlos Schlieper la convocó para realizar un pequeño rol en Fascinación protagonizada por Homero Cárpona y Susana Campos en el año 1949 en 1950 secundó a los cinco grandes del buen humor en dos películas cinco grande y una chica y cinco locos en la pista en el año 1951 actuó junto a Alberto Closas en Cuidado con las Mujeres y luego Pocholo, Pichuca y Yo con Carmen Vallejo y Pepita Muñoz en 1952 actuó en Vigilantes y Ladrones en 1953 se estrenó Suegra Último Modelo de Enrique Carreras uno de los filmes más importantes del año donde Nelly Lainez fue parte del elenco junto al cómico Gogo Andreu desde principios de la década de 1950 fue encasillada en roles cómicos como La Solterana Fea y Rechazada objeto de todo tipo de bromas tal como ocurrió en La Mejor del Colegio del año 1953 y Amor a Primera Vista con Lolita Torre y Osvaldo Miranda Nelly se destacaba tanto en la comedia como en el drama en musicales y en películas románticas definida como una buena actriz cómica que se impuso en el espectáculo correctamente acompañó a Carlitos Balá en Canuto Cañete y los 40 Ladrones en 1964 interpretó a una manicura en Cuando los hombres hablan de mujeres esto fue en 1967 en la década de los años 70 los hermanos Hugo y Gerardo Sofobis la convocaron para Los vampiros los prefieren gorditos donde se hizo una parodia de El Padrino el personaje de Jorge Porcel y poseía un carácter mafioso en 1980 y 1981 compuso a la madre italiana de Juan Carlos Calabró en Gran Valor y Gran Valor en la Facultad de Medicina y fueron las películas de Nelly Lainez en 1976 intervino junto a Néstor Fabián y Violeta Rivas en Los Sobrinos dan la nota por Canal 7 y a lo largo de los años 1980 fue parte de exitosos ciclos de televisión como Matrimonio y Algo Más Juntos Sábado de Todos y Hagamos el Humor y se mantuvo vigente hasta fines de los años 80 en 1992 alejado de la actividad fue convocada por Antonio Gazalia para actuar al lado de Norma Pons en dos programas El Mundo de Antonio Gazalia y El Palacio de la Risa emitidos por ATC en el año 1994 fue galardonada con el premio Martín Fierro a la mejor actriz cómica y en 1996 el Senado de la Nación Argentina le otorgó el premio Podestá a la trayectoria en 1968 contando 48 años conoció durante su estadía en Canal 13 al periodista y escritor Hugo Stormi radicado en Bahía Blanca la pareja no tuvo hijos y se casaron en 1993 luego de 25 años de convivencia y dos años después Hugo Stormi falleció Nelly vivió desde entonces hasta el 2001 en un departamento del barrio porteño de Constitución su última aparición pública ocurrió en ese año cuando entrevistada por la prensa luego de que ingresara en un asilo de anciano tras una cirugía de cadera debido a una polémica generada cuando el programa Rumores hizo referencia de que una sobrina de la actriz se había quedado con el departamento y ella los demistió rotundamente y además dijo que su sobrina se encargaba de cuidar y mantener el departamento en su ausencia la salud de Nelly se fue deteriorando hacia el final de su vida padecía de hipertensión y colesterolemia además de problemas ginecológicos y disminución de la visión falleció a la edad de 88 años el 31 de mayo del 2008 en el sanatorio argentino del barrio de Mataderos donde se hallaba internada a causa de una infección urinaria por lo que se han cumplido 10 años de su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el panteón de la asociación argentina de actores del cementerio de la Chacarita y esto fue memoria de cine argentino en el día de hoy con este especial homenaje a esta gran actriz y comediante que se llamó Nelly Lainez para la Hacienda de la Asamblea de la Asamblea de la Asamblea